Si eres de los que les gusta hacer vídeos para YouTube pero no tienes un micrófono de calidad o directamente grabas tu voz con el teléfono móvil, has llegado al vídeo indicado. Te voy a enseñar con un solo clic cómo tener un resultado como este. En la calle paseando al perro y no sé qué decir. Bueno, que está nublado. En la calle paseando al perro y no sé qué decir. Bueno, que está nublado. Te explicaré cómo mejorar con inteligencia artificial tus grabaciones para tener un sonido profesional. De este modo, eliminarás el ruido de fondo, la reverb y ese sonido molesto a lata que tenemos al grabar, sobre todo cuando no tenemos un micro decente. Ya subí al canal un vídeo en el que te explico cómo separar la música o los efectos especiales de un audio de la pista de voz. De este modo, puedes separar la música de la voz en una canción o en una película o separar los diálogos del resto de sonidos. En este caso, la web que te voy a enseñar ahora está más enfocada en mejorar el audio y no tanto en separar la voz del fondo. Sobre todo te la recomiendo si no dispones de un micro o grabas con tu propio teléfono móvil. Así que hoy, con el profesor Saitama, ¿cómo grabar tu voz como un pro sin micrófono? Ah, y gratis. Bien, vamos al grano que me tengo que ir a entrenar. Básicamente, la dificultad que tiene este procedimiento es encontrar la web, que en este caso no te preocupes que te la dejaré en la caja de descripción. La web en cuestión se llama Adobe Podcast y nada más abrirla verás que en la interfaz aparece una bonita área donde podemos arrastrar el archivo que queremos mejorar o en este caso darle al botón de cargar y lo buscaríamos en el explorador. La gracia de este procedimiento es que puedas grabar el archivo de audio con tus medios, ya sea pues con un micrófono, por ejemplo, de calidad baja o si directamente no tienes ninguno, pues poder grabar con tu teléfono móvil. Eso sí, te recomiendo pues que no hagas la prueba como la que voy a hacer yo ahora, que lo he grabado en la calle con sonidos de coches, el viento y todo esto. Cuanto más fácil se lo pongas a la inteligencia artificial, mejor. Pero bueno, vamos a ver la prueba, que como te digo, la he grabado en la calle paseando al perro. Lo único que hago es cojo el ficherito, lo arrastro en el área para poder adjuntarlo, esperamos a que cargue y ahora que lo tenemos simplemente le daríamos al botón de descargar. Y ahora vamos a ver el resultado. Pues nada, esto es una prueba de audio grabando en la calle paseando al perro y no sé qué decir, bueno, que está nublado. Pues nada, esto es una prueba de audio grabando en la calle paseando al perro y no sé qué decir, bueno, que está nublado. Mola, ¿eh? Bien, ahora vamos a ver los ganadores del sorteo del vídeo anterior, en el que si recuerdas regalaba 5 licencias business de un año del editor de vídeo online FlexClip. Vamos a utilizar mi web random de confianza para estos sorteos. ¡Felicidades a los ganadores! Me pondré en contacto con vosotros para entregaros las licencias. ¡Y listo! Espero que estos consejos te hayan sido de gran ayuda para mejorar la calidad de tus grabaciones de voz sin la necesidad de un micrófono de calidad o directamente grabando con el móvil. Recuerda que lo más importante es ser creativo y sacarle el máximo provecho a lo que tienes a tu alcance. Así que no te rindas si sigue creando contenido de calidad. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!